Más de un año tardó el tratamiento de la ordenanza que tenía previsto regular el sistema de transporte público en Quito y que fue aprobada en noviembre del 2020. Sin embargo, ahora surgen cuestionamientos de si se cumplió o no con lo que establecía esa normativa, algo que a decir del alcalde Santiago Guarderas responde a temas políticos. Como estamos en campaña política, ahora vamos a tener todo tipo de acciones cuando sean infundadas. Según el burgo maestre, sí se ha cumplido con la ordenanza 017 en la medida de lo posible y recalca que incluso hay avances en cuanto al sistema integrado de recaudo, contrariamente a lo que algunas organizaciones aseguran. Hemos venido cumpliendo todos los elementos que están en la ordenanza 017. Tenemos el sistema integrado de recaudo que está llevando adelante. Tenemos el tema de las rutas y frecuencias. Se llevó adelante el concurso. Lamentablemente, como el concurso está lleno de irregularidades, el Procurador General del Estado dispuso que se tenía que demandar la anulidad. Estamos en un plan contingente de rutas y frecuencias que va a estar listo hasta noviembre de este año. El presidente de la Comisión de Movilidad, Omar Ceballos, por su parte, insiste en que las presuntas irregularidades en el concurso de rutas y frecuencias habrían retrasado los procesos y que por ello ya alistan un proyecto de reforma a la ordenanza. El sistema integrado de recaudo, las rutas y frecuencias, que son temas que van complementarios a la operación del metro. Esto no se ha podido hacer y por lo tanto esa ordenanza hay que reformarla. Esperaría que hasta la próxima semana tengamos un texto alternativo. Este texto estaría listo para ser debatido en primera instancia por el Consejo Metropolitano en 15 días y asegura contiene especialmente cambios en cuanto al cronograma a cumplir. Y también contempla todo el tema del concurso de rutas y frecuencias. Creo yo que en estos momentos no hay una forma de hacer un concurso. Creo que la Secretaría de Movilidad tiene las competencias propias y los contratos de las operadoras están vigentes hasta el año 2027. Por lo tanto, creo que por ahí es el camino. Varias organizaciones interpusieron una demanda contra el alcalde Santiago Guarderas por supuestos incumplimientos a esta ordenanza. La Corte Constitucional tiene hasta este jueves para pronunciarse. En Quito, Estefany Paz, 24 Horas.